Está frío como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a crecer el ángel que pide tus pasos Que si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande y celos que en el mismo cielo me vuelvo a morir Y eres tan solo un pensamiento Pues en tus momentos de locuras me confiesas Que cuando me besas que es tan mía como la playa del mar Si otros brazos te dan hay aquel calor que te di Sería tan grande y celos que en el mismo cielo me vuelvo a morir Y eres tan solo un pensamiento Pues en tus momentos de locuras me confiesas Que cuando me besas que es tan mía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti ¡Alevará! 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 Gracias por ver el video.